Tras renunciar al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional PRI, Eduardo Loyo Maza aseguró que la decisión que tomó fue para fortalecer la unidad. El día de ayer la decisión que tomamos fue en el sentido de fortalecer la unidad del partido, ni vamos a hacer obstáculos, ni vamos a permitir que por cuestiones ajenas a nosotros, nuestro partido haya problemas al interior. Fue una situación que pensamos y que fue una decisión tomada sin ninguna presión, al contrario, con toda la lealtad, con toda la disponibilidad, con toda la institucionalidad de mi partido, fue una decisión que tomamos y que espero que esta decisión pues venga a ayudar a seguir fortaleciendo la unidad interna, venga a ayudar a construir el triunfo, que estoy seguro que lo vamos a tener en este próximo proceso federal. Aseguró que no van a permitir que haya problemas al interior, por lo que decidió renunciar y así, con este paso, garantizará el triunfo en el próximo proceso electoral. Con su renuncia, nombraron a Miguel Ángel Grajales como dirigente a quien eligieron por su trabajo político. Los nombramientos son presidente y secretaria general provisional, así son los nombramientos, porque bueno, los mismos estatutos le dictan al comité directivo estatal para poder hacer esos nombramientos, entonces es la facultad que tiene el comité directivo estatal, porque recordemos que no hubo convocatoria, ya en el tiempo que estamos en este proceso que ya se inició y que el día 21 de diciembre salió la convocatoria para la elección del candidato a diputado federal, no se puede hacer ningún movimiento, no puede haber una convocatoria previo, solamente en el caso mío que presentamos la renuncia, Leonardo Cueto y yo, solamente así es como podría hacer uso de las facultades de los estatutos el dirigente, y fue lo que pasó, hizo uso de las facultades de los estatutos, entonces los nombramientos son provisionales en tanto pase el proceso para que posteriormente, entonces sí haya una convocatoria y entonces pueda haber un comité directivo municipal. Loyo Massa agregó que la Comisión de Enlace acordó que van a entregar las oficinas la próxima semana. Ellos el acuerdo es de que ya las oficinas en esta semana la entregaban, yo espero que ya la entreguen para que el nuevo dirigente en turno pues haga uso de esas oficinas, porque para eso son para uso del comité municipal del PREI, entonces nosotros siempre pedimos la convocatoria, no fue porque la Comisión de Enlace haya pedido, yo creo que ellos estuvieron ahí y experimentaron, estuvieron alrededor de tres meses ahí en el partido y que vieron que bajo presiones no se hace nada, aquí es como la mayoría lo decida, y bueno yo creo que en todas las pláticas que tuvimos tanto con la Comisión de Enlace como con los diferentes actores políticos del partido, incluyendo al primer periodista, al senador, a todos los sectores y organizaciones, siempre nosotros dijimos, tiene que prevalecer la unidad al interior del partido por encima de cualquier particular punto de vista o de grupo. En lo que respecta a las convocatorias para la Diputación Federal, señaló que ya están en el portal. Bueno, ya la convocatoria salió, en el portal del PREI está la convocatoria, nos marcan algunos tiempos en donde se tiene que ver lo de la Asamblea de Delegados, se tienen que ir viendo algunas cosas y que eso pues conforme lo vayan marcando ya lo tendrá que hacerlo el comité municipal, coayudando con el comité directivo estatal, porque el responsable del proceso, pues es un proceso federal, es el comité ejecutivo nacional, lanza la convocatoria, pues todo lo vienen haciendo en coayudancia con el comité directivo estatal. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.